Bueno, este grupo se conformó ya que por ahí por el año del 94 o desde años anteriores éramos invitados pues a participar en las festividades de los barrios ya que ahí en el barrio de Santa María Magdalena, desde donde es originario el grupo nosotros bailamos la danza de los viejitos entonces como éramos invitados pues en varias ocasiones ya después se conformó como tal el grupo hace 23 años principalmente primero con la danza de los viejitos que era lo que se bailaba en el barrio después se fueron integrando las demás danzas de ahí del barrio y poco a poco fue aumentando nuestro repertorio con danzas del estado de Michoacán el grupo en sus 23 años se ha dedicado precisamente nada más a la preservación y difusión de las danzas del estado de Michoacán nosotros nos acompañamos aquí del Museo Fray Juan para lo que es poder realizar el aniversario y a través del museo se hizo la invitación por ahí a los Piretis para que nos acompañaran y estuvieran pues formando parte de nuestro aniversario lamentablemente por razones de logística nos pudo acompañar una de las personas a las que queríamos dedicar precisamente nuestro aniversario que es el maestro Isidro Alonso Escamilla de la comunidad de Cherenástico este mira actualmente somos entre 20 y 25 los integrantes pero torna pues a subir y bajar en el transcurso del año pues tiene sus altibajos pero nuevamente quien guste siempre será bienvenido a Juliata Purépecha nosotros estamos los viernes en el atrio de la Capilla de la Magdalena este normalmente todos los viernes a menos de que tengamos alguna presentación en algún lugar no estaremos ahí pero siempre los viernes a las 8 de la noche quien guste ser será siempre bienvenido en el atrio de la Capilla ¡Gracias!